Está funcionando, está probando el GPS ahora, y va bastante igual, o sea, me erré por milésima, quiero calibrar a la primera, así que todo funciona correctamente y lo damos por listo. Buenas cabros, ¿cómo están? Hoy les traigo otro video, esta vez les voy a modificar el tablero de mi moto, como se ve, esta moto la compré hace poco, una Honda XR190L, y le vamos a agregar un panel digital, que es ese, este es completamente digital, compré en el Express, y vamos a adaptarlo. Para sacar el foco frontal de la alquigarra, hay un bastonillo, ya se lo saqué ya, y el otro está por acá. Ahí se ve, es el que estoy. Vamos a hacer eso, diseñamos. Ya, después de sacar los dos pernos, simplemente se tira hacia arriba, y se saca. Ahí tienen unas topes, y eso de abajo, donde van estas patitas, y se saca. Y después se retira nomás, el conector de la luz principal, y la luz secundaria. Después de haber soltado sus pernos, acá abajo tiene tres. Bueno, vamos a cambiar esos, uno, dos, y el de atrás, el tercero, bueno, para descansar, ese de ahí. Entonces hay que sacar la piel a la del velocímetro, y estos tres tornillos. Bueno, aquí hay que soltar estos dos arneses, el rojo, y este de acá. Bueno, una mano no puedo. Ya habiendo soltado los dos arneses, ya tenemos más facilidad para llegar a la piel del cerador. Está apretada, pero ya soltamos los tornillos, las tornillos que ocupan de acá. Y aquí ya soltamos ya la piel del acelerador. Disculpe, la piel del velocímetro. Disculpe, la piel del acelerador, y este, y debería salir el completo. Ahí sale el panel. Vamos a ver el otro. Vamos a buscarse un poquito más ajustado. lo importante es que quiera vamos a ajustarlo y vamos a dejarlo fijado y acá este es el único contacto que fue compatible con el ramal este otro no porque el otro también es macho entonces vamos a tener que reorganizar los contactos vamos a ver que pasa si me damos contacto the bluetooth device is ready to kill mmmm, así lo he mandado por lo menos neutro está bien vamos a salvar el diagrama supuestamente si debería verse hola soy omero chino soy omero chino soy omero omero chino bien, de momento yo así tengo que ver el diagrama y ver los diagramas de la moto ya que tengo los manuales detallé así que vamos a echarle un ojito también venía con este sensor que parece que es un efecto hall y no sé dónde lo he puesto probablemente este sensor imagino que tiene que ser el del velocímetro como ven esta es con piola se la acabo de sacar y me voy a ponerle algo para que no entre tierra así que vamos a ver cómo adaptamos para que funcione lo mejor posible el tablero por ahora solo muestra el neutro y que queda poca benzina nada más no está operativo eso, mañana seguimos al taller así que eso sería por ahora día 2 aquí ya tenemos el diagrama eléctrico de la moto hemos limpiado un poco el ramal del tablero anterior este es el viejo para comprobar los cables tenemos el ramal y tenemos el diagrama cuando voy a trabajar y la vida dice que no todo tiene solución todo tiene solución bueno después de haber superado el impasse la pinchada ahora estamos preparándonos para adaptar el rover acá por lo que estoy viendo en el manual acá viene el intermitente y la señal del estanque y este no coincide con el plus de acá entonces como este trae esta este tablero nuevo trae más componentes que esta moto no tiene vamos a tener que deshabilitar ya que la moto no las trae por ejemplo la de las revoluciones y la de las marchas este no tiene el sensor de las marchas así que vamos a tener que deshabilitarlo acá encontré un conector que vamos a conectar acá vamos a reemplazarlo con el que tenemos acá porque este es hembro también 6 colpes macho este y necesitamos un hembro así que eso vamos a hacer ahora acá acabo de sacar los pines me ayudé con la puntita del probador de corriente entonces acá es la abertura bueno acá se pincha el bordecito ese que tiene sobresalido y se van tirando los cables hacia atrás cuando enfoque ahí se van tirando los cables hacia atrás con la clase es tirarle esta latita esa que se ve ahí y empujársela para atrás con la punta del probador de corriente eso y aquí estamos avanzando ya dejamos conectado el neutro y el intermitente lo ven el de acá y el de acá el desafío va a ser el velocímetro ya como ven terminado acá las instalaciones estos cables y cortes son los de las marchas que les había mencionado y ahora quedó casi completamente negativo ahora marco el nivel de benzina uno que está un poco no solo lo enderezo voy a marcar una rayita porque tiene poca benzina ya podemos marcar bueno fue todo lo que lo marqué ahí subió ven dice que está en la reserva terminente neutro y está todo listo estamos en el taller hay que decirles venir a vernos en el taller ese es el motor hay un paine y aquí está la moto solo falta adaptarle el velocímetro que como dije anteriormente es un sensor pick up que vamos a estarlo poniendo yo creo que por acá o en algún sector donde se acomoda y estaría lista la conversión a a poner el digital y aquí estamos fabricando la pieza para el sensor de velocidad aquí hicimos una platinita este es el imán este es el imán este es el imán que va a cerrar el sensor y esta es la platinita que hicimos esto le vamos a poner acá aquí entonces obviamente nos va a tocar con el disco y va a quedar la platina lista esta es la la versión de plástica que se ve feita es por eso y después de haber avanzado un resto conectamos el sensor este es el sensor que viene bajando del odómetro acá hicimos uno de los dos sensores que trae que es un imán y acá pasamos el sensor pica entonces ahora lo probamos una vuelta y marca velocidad ahora vamos a ver si está bien calibrado vamos a probarlo a ver que está andando me va a costar un poco así que ahí está funcionando ya está probando el GPS ahora ya está y va bastante igual o sea me erré por milésimas quiero calibrar a la primera así que todo funciona correctamente y lo damos por listo eso gente ah se va par miren ese niño es mongolito no dándole de cierre al video de la conversión acá tenemos el odómetro antiguo bueno el tablero antiguo y el nuevo este lo cambié porque tenía problema en el mecanismo del kilometraje o sea si bien marcaba el kilometraje la velocidad no funcionaba y era un problema del mecanismo interno que yo ya no pude solucionar entonces viendo que este me costaba 160 lucas nuevo prefiero comprar este que me costó 30 lucas por el display la conversión quedó completa vamos a arreglar obviamente como quedó la instalación tengo el manual de trabajo bueno así que vamos a la instalación acá esto tengo que regularizarlo esos son los sensores sensor de abajo sensor de arriba ahí quedó el sensor el pick up si alcanzan a verlo ahí quedó quedó como un milímetro o menos de un milímetro con el sensor y funciona muy bien vamos a quedó calibrado quedó con un desfase como de un kilómetro que no es nada así que vamos a ir a nuestro amigo Gabriel a quien nos haga estas piezas más bonitas y eso buscador espero que les haya gustado esta conversión nos vemos hasta la próxima con la próxima con la próxima y con la próxima Gracias.